¿Qué son 10 años para una organización que lleva de nombre Costa Rica y de apellido por siempre? Es tan solo el primer paso para darle una vida eterna a nuestro país. Pero si de paso se trata, este fue uno extraordinario. Una década en la que decidimos seguir el llamado del bosque y del mar. En unión con nuestros aliados para lograr los objetivos de conservación. Logramos nutrir diversos proyectos en pro de la biodiversidad, con una inversión de 23 millones de dólares. Con el fin de asegurar el éxito de los más de 450 proyectos impulsados en esta década, dimos un seguimiento destacado mediante 2.000 giras y cerca de 4.000 reuniones, alcanzando a compartir con 90 organizaciones beneficiarias y 400 aliados de 37 países. Para sembrar un legado de dispersores de semillas que se convertirán en los frutos del mañana, logramos superar nuestras metas, generando ecosistemas diversos, sanos y fuertes. Mediante la elaboración de 59 planes de manejo y 170 planes específicos, con los cuales se han fortalecido las áreas silvestres protegidas. Beneficiando a 146 de estas, con 18 herramientas técnicas para la efectividad de manejo, cambiamos el mapa de Costa Rica al impulsar la creación de las áreas marinas de manejo Montes Submarinos, Cabo Blanco, Bahía Santa Elena y Barra del Colorado, aumentando así en más de 11.000 kilómetros cuadrados el territorio marino protegido del país. Compartiendo este mensaje de perpetuidad para nuestro país con 4.000 personas que han participado en nuestros eventos y actividades de fortalecimiento de capacidades, impactando también a más de 400 comunidades, junto con 50 consejos locales y 400 funcionarios del SINAC. De esta forma, seguimos abriendo el camino para el futuro de la biodiversidad de nuestro país. Y es que hace 10 años, el bosque y el mar hicieron un llamado. Mar por siempre. Bosques por siempre. Vida por siempre. Costa Rica por siempre. Gracias.